Si te querés comunicar con nosotros o volver a ver contenidos del programa, entra en youtube.com barra tendencia o si no, a través de Twitter, Facebook o Google+. Y ahora Ford nos presenta la última tecnología de la nueva EcoSport. La nueva EcoSport, un llamado a marcar tendencia. En el mundo de la tecnología hay compañías que nunca dejan de innovar. Para la nueva EcoSport, Ford y Microsoft trabajaron en sincronía para desarrollar el sistema de conectividad SYNC, que conecta dos necesidades esenciales, el automóvil y el teléfono celular. Con el nuevo sistema SYNC podemos recibir llamadas, hacer llamadas, reproducir música, leer mensajes de texto y muchas cosas más. Y lo más importante de todo es que no necesitas sacar las manos del volante. El sistema de conectividad SYNC viene incorporado en la nueva EcoSport y permite sincronizar el auto con el smartphone, aprovechando las tecnologías USB y Bluetooth. Para hacer un llamado telefónico, primero configuramos nuestro teléfono, luego lo dejamos, activamos el audio Bluetooth y luego seguimos los pasos. Por favor, diga un comando. Teléfono. Diga un comando. Llamará Tendencia. Llamando a Tendencia. Hola, Marti, ¿todo bien? Hola, Fede, ¿cómo andás? Así de fácil es hacer un llamado con la nueva EcoSport. La nueva EcoSport está revolucionando el rubro automotriz, porque el sistema de conectividad SYNC permite escuchar los mensajes de texto de Android y reproducir música en formato MP3. Con el sistema SYNC también podemos pasar música sin distraernos mientras manejamos. ¿Cómo lo hacemos? Es muy fácil. Conectamos un dispositivo al puerto USB y activamos el Bluetooth. Diga un comando. USB. USB. Diga un comando. Tocar todo. Tocar todo. Hoy vivimos conectados. Por eso está buenísimo que la nueva EcoSport incorpore el sistema SYNC, que nos permite conectar nuestro auto a cualquier otro dispositivo. ¡Suscríbete al canal!